¿Bárbara de Regil y María Chacón tienen una relación? Las actrices responden. Recientemente, Bárbara de Regil y María Chacón dieron mucho de qué hablar, ya que a través de redes sociales publicaron un video en el que intercambiaban besos mientras caminaban por las calles de La Paz, Baja California Sur. El videoclip fue subido por medio de las historias de Instagram de la intérprete de Rosario Tijeras. Ambas se pueden ver disfrutando de un fin de semana, abrazadas en plena avenida, en donde comenzaron a intercambiar besos mientras se decían lo mucho que se querían, como te amo María, escribió a de Regil. Minutos después, la actriz que dio vida a la Chofis en la famosa telenovela infantil Alegríjes y Rebujos compartió en su perfil el mismo video respondiendo a la muestra de cariño de Bárbara. Luego de que se viralizara dicha acción, surgieron varias especulaciones en las que se aseguraba que podría existir más que una amistad entre las actrices. Las artistas no tardaron en responder a los rumores y a través de sus historias de Instagram, rompieron el silencio. Bárbara de Regil comenzó posteando una captura de pantalla de una nota asegurando que los rumores son falsos. Posteriormente, María Chacón y de Regil publicaron un video respondiendo en forma de sarcasmo. A ver, ¿qué vamos a hacer con esta nota? ¿Les vamos a decir? No les vamos a decir. No, yo creo que no, no me parece correcto. Yo creo que mejor nos callamos. Comentaron con humor y despidiendo el audiovisual con un beso en la mejilla. Finalmente, las actrices invitaron a sus seguidores a no creer en chismes debido a los rumores que surgieron por una supuesta relación. Yo les voy a dar un consejo. No crean chismes. Yo creo que ya no saben ni qué inventar. Pónganse a hacer algo. Pónganse a trabajar. Yo amo a María y es mi hermana, pero no tenemos una relación, chicos. No inventen. Tenemos una relación de hermandad, de amistad, laboral. No crean tonterías. Dijeron. Ya les he dicho muchas veces. No crean lo que ven en revistas, periódicos, YouTube, programas de chismes. Escribió Bárbara de Regil. Su amistad surgió apenas hace algunos meses atrás, cuando ambas fueron consideradas para formar parte del elenco Cabo, la nueva producción de Televisa en la que darán vida a los personajes de las hermanas Chávez, quienes ya dejaron ver que tendrán personalidades muy diferentes. Bárbara de Regil también compartió un tráiler de este nuevo proyecto, donde se pueden ver playas y el emblemático arco del fondo de este municipio. Además, se puede observar que el día 24 de octubre será cuando se estrene esta producción. Yo soy Juanpi, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx Chau. 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 Gracias.